Porque tú eres prácticamente perfecta. O sea, con este tema del perfil y el flequillo, ¿no? O sea, la altura fina, fin de endorfina. ¿Según tú? Yo creo que sí. Ah, ya, ok, ok. Habría que conocerte un poco más para ver si de repente sos un poco loca. Por favor, ilumínanos. ¿Cuál es la filosofía del punk? Mira, ¿quién está acá? Espérenme, buena compañera que ha sido aquí. Me llevo al pincho. Pero no tan cuento. No manito de guagua. Cuiquito, cuiquito. Es que es un plainte con plata. Sí, es un traficante. ¿Y también te pasó algo? No creo. Sí, guayán, pero me cagaron. A mí igual. Las mentiras yo me lo caí. ¡Muerro! 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 Venía un nuevo capítulo de... Es decir, favorita poliaroni, po, guay. La guay, la guay, la guay. El día de hoy estamos aquí en Chile haciendo reportajes, po. Haciendo toda la... ¿Cachai o no cachai? ¡Cachai! Cachai, todavía cachai. Como siempre, yo soy poli. Estás de cámara. Te lo agradezco, el único, el incomparable y el siempre virgen, fucking Ronnie. Y hoy día quiero apostarte que este es el único canal donde puedes aprender un poco de afalá. Afalá, puedes aprender afalá. Puedes aprender afalá y también puedes aprender a talk to you. Ok, y nada más, solo eso, la guay, dale go. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo van? ¿Todo bien? Todo bien. Qué bueno, qué bueno, chicas, qué guapas que están, ¿eh? Gracias. Gracias. Sí, oía algún motivo en especial de tanto agua pura o así nomás. Genética. Ahora tú aquí. O sea, pero ese no es un motivo, ¿no? No, genética. Un don. Ay, 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 ay. Como un regalo divino. No, mía, me dice que como... Skin scare. ...comer tanto tomate. 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 Lezuga. Lezuga. Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Y usted? Yo súper, pero no me digas usted. Perdón. Me hace sentir mayor, viejo, padre de familia, ¿no? Ay, ya. Sí. Chicas, las veo súper guapas hoy. Gracias, gracias. No lo dice siempre, güey. Sí, mira, la humildad por delante. Obvio, siempre. Sí, está bien, qué bueno, qué bueno. Hoy día, la noche, ¿cómo pinta? ¿Bien? ¿Mal? Bien, hoy día me porto mal, hija. Hola, ¿cómo estás? Bien. Todo bien, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Catalina. Catalina. Cata, Cata te dice. Sí. La cata. Me dicen moca. ¿Moca? Sí. ¿Por qué moca? Porque es lo que rayo, mitad de graffiti. Ah, ok. ¿Y qué hacías por acá, mi querida, moca? Quiero entrar acá. ¿A dónde? A la facultad. A una discoteca. Sí, pero no me están dejando entrar. ¿Por qué no? Porque vine con buzo. Pero es que tienes que vestirte apropiadamente para la ocasión, de moca. Pero es que he venido a discos así y no me han dicho nada. ¿Sí? Sí. Y ahora se han puesto más estrictos. Sí, no sé por qué. Pero sedúcelo al guardia. Mira algo. Hola, ¿me dejan pasar? Hola. Ah, mira, te paso un dato. Ya. Le dicen el pelado. Dile, habla pelado. Yo soy fan de Poliorroni. 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 Y he venido solo para verte a ti, guapo. Poliorroni. Te voy a dejar pasar y te voy a pagar un trago. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Sí. Qué bueno. Parecen asiáticas haciendo así como. ¿Cómo te llamas? Martina. Sofía. Francisca. ¿Y cuál de las tres suele ser a la que mejor le ven las discos? O sea, que a los chicos se le acercan más. No, no, mentira. ¿Sí? No. ¿Tú tienes pinta de que sea? No. ¿Podría ser tú, Martina? No, yo no sé. ¿Y cuál es a la que le va peor? A ninguna. No, todo no va bien. Ninguna termina como que media mal, pasadita de copa, nada. No, 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 no cuidamos. Se cuidan entre ustedes. Chicas, ¿alguna tiene enamorado? No. Mi corazón roto no más. ¿Corazón roto? Bueno, mientras no tengas otra cosa rota, todo. El día terminé, así que... Ah, no, mentira. Andamos de Zacata. Sí. Y andamos de Zacata. Yo más bien pensé que siempre te portabas mal. Sí que llamennos. Una cara de traviesa, pero... Siempre. Sí, siempre. Y así tiene cara angelical. Sí. ¿Vis? Yo soy tan cara. Esa. Esas son las peores, po. Las peores. Más que yo. Sí, la calladita. ¿Segura de calladita? No. Para nada. No la conoces. Es un hombre angelical, ¿no? Por ahí. Sí, Laia. Laia. Uy, no. Ese no es angelical para nada. Se parece a Laica. Laica. Laica en mi país es un hombre... No. Bueno, no lo digo entonces, po. No lo digo, no lo digo. ¿Qué significa? Lo digo, no tú. Sí, dilo. Ya la tiraste. Ya. Ya la tiraste. Bueno, Laica en mi país le pone mucho a la perrita, po. A ver. Dígame lo que quieras. Ah, mi secreto es esta guapura. Por favor. La chasquilla, la chasquilla. El cerquillo. El cerquillo. El cerquillo. El cerquillo. Esa misma. Sí, el cerquillo le da todo lo que pasa. Mi cara angulosa. Ajá. Con angulos. Es por... Ya, me aburrí. Se fue. Se aburrió, o sea, te agotaste tanto que se aburrió. Es que el cerquillo le da todo el toque. Yo pienso que te envidia, te sintió envidia. No, para nada. Para nada, yo la amo. No, no, la mía que se fue. Sí. La que se marchó. Escúchame, ¿qué vas a tomar hoy día? No sé lo que haya. ¿Qué te gusta tomar? Me gusta tomar vino, pisco, tequila. Y en una noche de discoteca, ¿qué es lo más bravo que has probado? De repente por ahí... Una mezcla de varias cosas. ¿Qué le dicen? Mata punky. ¿Mata punky? Sí. ¿Qué es punky? Punqueta. Ah, los punks. Sí, los punks. Los que escuchan música punk. Sí. Ah, mata punky. Sí, que es como una mezcla de varios escopetes. ¿Y te mató? No, a mí no. ¿Tú eres punky? Era punky. ¿Ok? ¿Y qué tiene que hacer uno para ser punky? Eh, no sé. Las velas. Escuchar la música, más que nada, comprender la filosofía de parte de eso y todo eso. Por favor, ilumínanos, ¿cuál es la filosofía del punky? Mira, ¿quién está acá? Espérenme. Buena, compañero. Que ha sido aquí. Le llevo al pincho. Hola, ¿cómo están? Hola, bien. ¿Qué bien? Qué bien, chicas. La veo guapísima. Súper guapa. Muchas gracias. Gracias. Ustedes hoy día van a tener que activar, hacer como que algún tipo de maniobra karateka porque les van a llover. Puede ser. ¿Y todas las chilenas son así? Pucha, puede ser. Sí. No lo sé porque recién estamos entrando a Chile y qué bonita vista, ¿no? Eh, cotizadas. ¿Ustedes hoy día han venido solas, acompañadas? No, con amigos. Son todos los amigos. Por allá está nuestra amiga. No sé dónde, ¿verdad? Ok, perfecto. ¿En qué clase de chicos más o menos a ustedes les gusta? Yo creo que va en la personalidad. Sí. La mujer chilena ve más que la mente, el físico, la billetera. En mi país se ve mucho la billetera. ¿De qué país eres? Perú. Perú. Yo creo que la mente. La mente. Yo creo que siempre va la mente. ¿Tú también dices la mente? Sí. Porque en mi país hay un dicho que dice billetera mata galán. No, es importante porque puede haber muy buen físico, pero si la mente... Eso. Tiene que tener un poco de todo. Un mix. Exacto, un mix. Un buen mix, sí. Ok, está bien. Ustedes estudian, me imagino. No. Pero chicas, se están pidiendo cosas que ustedes no hacen, por... Ah, un buzo. Sí, pero tengo fe de que me deje... Ella también tiene buzo y demás la dejan entrar. ¿Y venís sola? No, vengo con unos amigos de allá, la Melissa y un amigo de la U. Y otra amiga. Una mera. Bueno, entre ustedes se nota que hay una amistad, pero... Sí. Una amistad de año, ¿no? Año. Somos amigas de año. Sí. Una amistad tan grande que probablemente en algún punto han compartido un chico. No, para nada. Nunca. Nunca. Tenemos gustos opuestos. Opuestos. Sí, opuestos. Porque cuando hay amigas así tan amigas... No, no compartimos chicos. A veces pasa, ¿no? Por eso somos tan amigas. Porque somos amigas, porque no compartimos gusto de nombre. ¿Nunca han tenido un problema, amigas? No, nunca. Una peleita de algo. No, jamás. ¿Han viajado juntas? Sí. ¿Lejos? A muchas partes del mundo. ¿Y nada? Todos los veranos. Hemos ido a Cancún, a Brasil, ¿a dónde hemos ido? Italia. Italia, España. Y ya que han viajado tanto, ¿dónde están los latinos más guapos? Los más bonitos, los más... Argentina. Argentina, porque el acento es canchero. Totalmente. Y a mucha gente no le gusta el acento argentino. No, pero es el mejor acento. Sí. Para mí es el mejor. Sí, es el abierto. Pero italiano y... Ahí le ponen, le ponen bueno. Totalmente. Totalmente. Ya que hablamos del acento, mucha gente también se complica con el acento chileno, ¿no? Sí. O sea, como que no lo entienden. Con los pos, con los cachay... Pero después se acostumbran, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser, puede ser. No, pero después entienden todo. Sí. Porque uno le explica. Ah, ok. Viene con la explicación. Yo le explico totalmente, totalmente. Pero para eso hay que tener paciencia también, ¿no? Es como... Si no entendí... Cagaste. 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 Literal, cagaste. Cagaste, po. Sí. Sí, po, pero... Lo bueno es que el tuyo no es laica, sino es... No, es laia. Es laia. Así que no es eso. Laia en la boca te queda donde mismo. No. Sí, se me va a quemar la boca porque... No, se va a hacer chicharrón. Porque ella no... Laia es así, no es de perrita cada uno. No. O sea, sí somos perras, pero... ¡Ah! Leones. Este es el perfil público de nuestra amiga Vanessa. ¡Uh! 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 ¡La Barbie! ¡Bien! ¡Buenas! ¡Sofi Petrova! ¡Buenas! ¡Esa! ¿Cuánto mides? Unos sesenta y nueve. ¡Ya! ¡No! ¡Somaro! Muy alta para Perú, desgraciado. ¿Cuál es tu comida favorita? Los maquis. Me encantan los maquis. Me fascinan. Los maquinones, ¿será? Sí. Estando sugar, pero... ¡Eh! ¡Qué tóxica que estamos! ¡Oh, no! Y voy a proceder a friccionar mi dedo contra... Todo por la ciencia. Depende, depende. Que las personas digan si quieren OnlyFans o no para yo saber cuántos clientes tengo y ya ahí veo si... Bueno, este es el momento en que toda la gente, toda esa comunidad del ganso... No, no. Es poquito. Hasta un siguiente episodio de su serie favorita Premium, La Merca, por Poli Roni. ¡Let's go! ¡Waah! ¿Y tú con quién venías aparte de ella? ¿Con nadie más? Con nadie que conozcáis. ¿Con nadie que conozcáis? ¿Sabes qué? Fue el cuadrado, conocí gente y me vine para acá. Oye, ¿y tú no estás desaparecido del grupo? Sí, pero ¿sabes qué? Hace como dos semanas me dio la cosa y dije, ya voy a volver. ¿Pero habías borrado en Instagram? Sí, pero lo rapidité. ¿Y ahora volviste? Definitivamente. ¿El Beto te extrañó? Igual lo extrañé. Puta, qué fuerte. Ni idea, pero el Beto lo extrañó. Puta, y se ve, se ve. Mientras el corazón todavía se puede arreglar, ¿no? Sí, obvio. ¿Hoy ya lo vas a arreglar? ¿Quién sabe? Hay que ver. ¿Qué clase de chicos están buscando para ver si encuentro por ahí a algunos de los pasos? ¡Mira, mira, todos! ¡Todos! ¡Todos! Con plata, con plata. ¿Hay alguna palabra para decir chico con plata en Chile? Super Daddy. No, ese es internacional, ¿ah? Ese es de todo el mundo. No. Pituquito. Pituquito. Pero no tan cuico, no manito de guagua. Cuiquito, cuiquito. Es que depende. Un traficante con plata. Sí. Un traficante. Un vendedor de estupefacientes. Una cosa así. Exacto. En Chile sí las entendían. Perdón, en Argentina sí las entendían. Sí, todo el rato. Sí. Y si les gustó tanto Argentina, ¿pensaron en quedarse quizás? No. No. Me encanta Chile. Sí. Mucho. Chile love. Chile love. A pesar del frío, ¿no? Sí. Qué frío que hace, Dios mío. Sí. Ya, pero en Argentina también hace frío. Sí, pero no tanto como acá, creo, ¿no? No, igual. ¿Igual? Igual. Depende de las experimentas y todo lo que quieras. ¿Y hoy día están con frío? No. ¿No mucho? Estamos motivadas para la disco, así que el frío es psicológico. Sí, sí, totalmente, ¿no? Totalmente, ¿no? O sea, ¿qué es convenio a buscar a alguien que las caliente? No, o sea, yo vengo ocupada, yo vengo a bailar con mi pareja. No, yo también vengo a bailar sola. Pero está soltera. Sí. Ok. ¿Qué tiene que tener un chico para poder salir contigo? A ver, tres atributos fundamentales. Tres atributos esenciales. Porque tú eres prácticamente perfecta. Según quién, según quién. El perfil y el flequillo, ¿no? Ah, sí, sí, sí. La altura, fina, fina endorfina. Eh, ¿según tú? ¿Según yo? No, según tú. Según yo. Según tú. ¿Pero según tú soy perfecta? Yo creo que sí, ah. Ah, ya, ok, ok. Sí, sí, sí. Habría que conocerte un poco más para ver si de repente sos un poco loca, ¿no? No, para nada. La manera personal. O sea, ¿quién sabe? No, sí, sí, sí. Pero no perritas. Ok, ok, pero, pero, o sea, ¿perritas por qué? Porque les gusta comer rico, las tratan bien, me imagino. No, ¿o por qué? Que los hombres no nos están tan bien a veces. Ah, ¿por qué no? Son bien mal. Pero lo salgo. Julio, ah. Ah, sapo. Sabo, hija. Ah, pero ya no soy señorita, perdón. Oh, está bien, está bien que salga, que salga la furia interior. Sí, claro, claro. ¿A ti también te pasó algo? No creo. Sí, weán, pero me c**aron. Sí, pero. A mí igual. La vencida, yo me lo caí. Ah, la mierda. Nos vemos, nos vemos. Cuidate. Pero bueno, que me sigo con mis amigos, por favor. Claro, po. ¿O sí? Están ahí sonidos. Escúchame, ¿es lo mismo decir claro po que claro po hueón? Eh, sí. Sí. Ahora, sácanos de la intriga, de la duda. No tengo. ¿De qué es la hueá? La hueá es como refiriéndose a la cosa. La cosa. Eso es una hueá, eso es una hueá, eso es una hueá, esto es una hueá, esto es una hueá. Y hueón o hueón es un amigo o alguien tonto. ¿Y qué es la hueá de la hueá? La hueá de la hueá es la cosa de la cosa. La cosa de la cosa. Por ejemplo, pásame la hueá que está encima de la hueá de la otra hueá. Ya, y yo he escuchado que también dicen la hueá de la hueá de la hueá. Sí, pues pásame la hueá de la hueá de la hueá de la hueá. Ok, ok, ok. Es lo mismo. Solamente para cosas. Sí, para cosas. Ok. Sí, como objetos. Situaciones no. Situaciones igual puede ser, oh, la hueá penca, o sea, la hueá fome, o sea, la cosa fome. Ah, cosa. La hueá cayampa, así que... Madre, qué difícil, ¿no? Pero algo hacemos para... Exacto. ¿Cómo que hacen ya que no estudiaron? Bueno, yo me voy de viaje mañana. Sí. Estamos en el año sabático. En el año sabático, sí. ¿Han salido del colegio? Sí, sí, sí. ¿A dónde te vas? No te vayas. Yo me voy a París. ¿A dónde? A París. ¿Ahí te quedas? Estoy viendo. Tengo pasaje de vuelta, pero... ¿Podría ser tu despedida? Podría ser. Podría ser. Tú debes estar súper triste, ¿no? Sí, somos amigas de chica y sí. Ok. Pero me va a ver. Pero la voy a ver, sí o sí. ¿Por Zoom? No, la voy a ver. Me tomo el pasaje y me voy a verla. Ah, ¿tú te vas a ir con ella? Sí. Ella viaja, también viaja. Sí. Ella es al zapata. ¡Ah, de vuelo! Sí. Pero tú dices que no haces nada así. No, pero... Un viajera nosotras. Un viajera nosotras. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que tener un hombre? Sí. Eh, seguridad. 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 Así como que entreviste gente, como que... Sí, un poco como... Sí, como que no le den miedo a hablar. Exacto, exacto. Sencillez. Siempre. Nunca creérselo el pico. Nunca creérselo yo. Ah, pero el pico no es como el pico. Sí. Nunca creérselo más. Creérselo más. Como nunca sobrarse. Nunca sobrarse. Y así se dice, creerse el pico. Sí. Ah, interesante. Sí. Yo pensaría que es un hombre que se con puta pico y está por ahí. Está hecho verga. ¿Qué es la hueá fome? La hueá fome, fome es aburrido. ¿Aburrido? Sí, la cosa es fome. La cosa aburrida. Sí, es como, está fome. Está fome. Sí. La hueá cayampa es como que es mala la hueá, así como... La cosa mala, sí. La cosa mala. Sí, o el hueón conche... Así que... El hueón conche... ¿Cuál es? Es como decir que un loco es malo, así que es malo, malo. O una loca es mala, mala. Así una hueona conche... Sería como el enamorado tóxico, malo de alguien. Sí, podría ser como el conche... Guleado. Un conche... Perros... 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 Espérame, tú te dime entrar, hermana. No, no, te van a dejar pasar. Yo le voy a decir pelado, tienes que entrar, ¿ah? Ya, ya vaya. Ah, ya, sí, despidete. Hasta luego. Pero en chileno, en chileno. Chau, compañeros, que les vaya bonito. Bendiciones. De la hueá. De la hueá, de la hueá, de la mamá, de la mamá. Sí, sí, sí. Perfecto, excelente, listo. Que te vaya bien. Hola, todo súper bien. Sí, holi. Pero es un minutito, ¿ah? Ya. ¿Cómo les va? Bien, todo bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo te llamas? Connie. Connie. Qué lindo nombre, ¿y tú? Anita. Anita, como la de Brasil. Sí. Sí. Y también haces el paso. Igual, igual, igual. No, no, lo voy a hacer. Lo voy a guardar para más rato. No, aparte que no tienes el pantalón, ¿todo? Sí, ¿cómo? No, tiene que tener huequito, pues. Ah. Claro, con huequito es la cosa, para que vibre bien. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotros somos un par de tipos de YouTube que entrevista a gente en la calle. Holly y Ronnie. Hola. Nos conoce, ¿eh? Nos conoce, ¿eh? Increíble, en Chile nos conoce. Claro. Son peruanos. Son peruanos. ¿De dónde? De Lima. De la capital. De Lima, la capital de Perú. Sí, sí, la capital, lo más lindo del Perú. ¿Conocen Perú? Sí. ¿Sí o no? Yo no. Tú sí. ¿Ok? Tú sí. Yo... Yo definitivamente sí. Voy de buena. Escucha. Confesando. Sí, seguro eres enamorado de ella, po. ¿Ah? ¿Se han robado enamorado alguna vez? No. ¿Se han robado enamorado entre amigas alguna vez? No, no. Lealtad, lealtad primero que todo. Nunca. ¿Nunca han besado a un mismo chico? No. Nunca, nunca. Usado ya no lo quiero. Entonces, no son verdaderas amigas, pues las verdaderas amigas comparten aunque sea una vez. No. O sea, igual sí puedo compartir con ellas en un trío feliz, pero si no... ¡Ay! No, no, no. Verga, ok. ¿Y te falta una? Eh... Chistoso. Sí o sí. Mira, chico. Uno que te haga reír constantemente. Totalmente, totalmente. O sea, pero estoy totalmente dentro de tu... Y bueno. De tu descripción, ¿no? Háblame. Escribe por Insta. Hablándote estoy, ¿no? Y bueno. Más tarde sería la cosa. Y bueno. Está bien, perfecto. Yo ahí te escribo, pues. Y bueno. ¿Tú consideras que tu amiga haría una buena elección si...? Por supuesto. Mi amiga es la mejor elección del mundo. Yo cualquiera... Ha probado por la mejor a mí, entonces puta. Ha probado. Ha probado. Esto ya es matrimonio. Ya estoy en Chile, po. Chicas. Qué lindo que nos lo han hecho pasar. Igualmente. Si el destino nos vuelve a unir. Eso. Será por algo. Será por algo. Muchas gracias. Y una última cosita. Déjenme sus redes para mandarles el video. Ay, obvio. Un emprendedor. Un emprendedor. Con negocio propio. Sí, obvio. Pero alfajores. Pero alfajores mágico. Consulta. El A va con todo, ¿no? Sí. Ahí no iba, ¿no? Perfecto. Chicas. Un último A para irnos. Tres, dos, uno. Está bueno. ¿Tú qué opinas de eso, po? Eso. Arreglemos, arreglemoslo. Yo soy hetero, soy hetero. Está bien, po. No, pero arreglemos de una vez y pongamos un nombre al medio y compartimos todo, po. No, no querís nada. No. Si nos vamos, nos vamos a dar una vuelta, po. No, no puede ser nada. ¿Sí? Bueno, ya dijeron que sí, así que Ronnie. No me trate. Nos vamos, Ronnie. Nos vamos, papi. Vámonos. Ay, ya. Sí, 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 porrito, po. Espero que hayan disfrutado este riquísimo episodio que le trajo Poli y Ronnie, po, toda la vida. ¿Cachai, no cachai? Que toda la vida, ¿cachai, po? Tú no cachai, hoy, Virgen. Eh, como siempre, use Poli detrás de cámara tan grande. El único que alguien compra es el que le dicen jaula bonita. ¿Por qué, po? Porque todos quieren meter pajaritos, po. Y, como siempre, tenemos un programa de Sensacional. No olvides dejar un like, po, para un comentario, po. Y compartir la merca, po. La weá. Compartir la weá, po. Pues no lo hagas. La weá, la weá, po. Me cuya un sapo, weá. Porque nunca lo hace. No, tenía que decir tu mierda, po. ¿Por qué, po? Porque nunca lo hace pesa, po. Se tu mierda. Alora, po. Oye, corte esa que yo me voy a la discoteca. Let's go. too. Es Laia, es Laia. Laia, Laia, Laia. Si, que con la extensión te queda donde vinimos, ¿eh? Si. Se me va a quemar la boca porque, no, porque se va a hacer chicharrón. Porque ya no, Laia, si, no, no es de perrita acá, ¿no? O sea, si somos perras pero. Ahhhh deMAicri.